Saludos chicas hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bienvenidas un día más al canal, yo soy Susan. En el video de hoy vamos a hablar acerca de estilos de pantalones que nos favorecen a todas las chicas, a todas las mujeres de cualquier edad. Cuando hablamos de estilos de pantalones que favorecen a las mujeres, es importantísimo considerar la forma del cuerpo, la altura y el tipo de ajuste que mejor resalte nuestras características naturales. Algunos estilos de pantalones pueden ser muy favorecedores para todas las chicas o para la mayoría. No vamos a decir que para todas, porque todas somos diferentes. Así que hoy vamos a hablar acerca de eso. Los pantalones femeninos han evolucionado a lo largo del tiempo, convirtiéndose en una prenda esencial en el guardarropa de cualquier mujer. Si bien es cierto que históricamente los pantalones eran considerados solo como prendas masculinas, hoy en día son un símbolo de comodidad, poder y estilo para las mujeres de todas las edades. Y como ya te mencioné, los pantalones femeninos no fueron siempre aceptados socialmente. A principio del siglo XX fue cuando las mujeres comenzaron a utilizarlos por razones prácticas, especialmente en trabajos manuales o actividades deportivas. Pero sin embargo no fue hasta la década de 1920 y 1930 cuando algunas mujeres como Coco Chanel impulsaron su popularidad en la moda. Y durante la Segunda Guerra Mundial más mujeres empezaron a utilizarlos, ya que debían realizar trabajos industriales y las faldas no eran tan prácticas. Así que por ahí viene un poquito ya ustedes que escucharon de la historia de los pantalones. Dentro de los tipos de pantalones más favorecedores están los pantalones de tiro alto. Son ideales para alargar visualmente las piernas y definir la cintura, lo que crea una figura mucho más estilizada y funcionan muy bien para la mayoría de los tipos de cuerpo. Pero son especialmente favorecedores para las mujeres con cuerpo de reloj de arena o en forma de pera. Aquí te dejo algunos ejemplos de outfits utilizando los pantalones de tiro alto para que veas si es tu tipo de cuerpo y si te gusta pues recrearía o recrear alguno de estos outfits. No tiene que ser con la prenda exactamente que te mostramos aquí, pero muchas veces tenemos en nuestra casa prendas similares y aquí encontramos alguna idea de cómo combinarla. El segundo estilo de pantalón muy favorecedor es el pantalón recto. El corte recto es clásico y atemporal. Estos pantalones caen directamente desde las caderas y ayuda a equilibrar muchísimo la figura. Son ideales para cuerpos con proporciones balanceadas y pueden estilizar piernas más anchas y caderas prominentes. Bajan en una línea recta desde la cadera hasta el tobillo y esto hace que te veas mucho más proporcionada. Aquí también te dejo algunos ejemplos de outfits con este estilo de pantalón para que tengas una idea de cómo combinarlos. El tercer estilo de pantalón son los acampanados o de corte bóctico. Este estilo de pantalón tiene un corte ajustado en las caderas y en el muslo, pero se ensancha ligeramente desde la rodilla hacia abajo. Son por este estilo que es llamado acampanado porque debajo en la pierna, debajo de la rodilla, forma prácticamente un estilo de campana para equilibrar las caderas anchas y crear una figura más proporcionada. Además de añadir un toque de sofisticación, se ven bastante bien y hacen que te vas mucho más alto. Algunos ejemplos también por acá puedes ver de este estilo de pantalón, algunos outfits que puedes recrear para cualquier temporada del año. Y en el número 4 tenemos los pantalones pipillo o skinny. Los pantalones skinny o pipillo son ceñidos a lo largo de toda la pierna, lo que ayuda a resaltar las formas y son ideales para mujeres con piernas largas o una silueta más delgada. Pero si se combinan con blusas largas o sueltas, también pueden ser favorecedores para otros tipos de cuerpo. Aquí te muestro algunos ejemplos con pantalones pipillos para chicas delgadas y también para chicas con curvas, para que veas que también se pueden utilizar sin importar la talla. Obviamente si a ti te gusta y si te sientes cómoda con este estilo. Y en el número 5 tenemos los pantalones palaxo. Con su corte ancho y fluido, los pantalones palaxo aportan elegancia y comodidad. Este estilo es perfecto para alargar visualmente las piernas y proporcionar una figura más esbelta. Estos son ideales para eventos formales o informales y benefician a mujeres con cuerpo recto o tipo pera. Mira aquí los ejemplos de algunos atuendos y algunos outfits utilizando pantalones palaxo, que se pueden utilizar principalmente durante primavera y verano. Y luego tenemos los pantalones de cintura elástica. Es cómoda y favorecedora, especialmente para mujeres con curvas o que buscan comodidad en el área abdominal. Al ser ajustable, ofrecen un ajuste perfecto sin marcar demasiado y sin estar incómoda. El siguiente estilo son los pantalones culotte. Estos pantalones anchos y cortos son ideales para mujeres que quieren experimentar con moda sin comprometer la comodidad. Son favorecedores para mujeres altas, pero también pueden funcionar para mujeres más bajas si se combinan con tacones o plataforma. Mira algunos ejemplos acá de este estilo de pantalones. Realmente se ven bastante bien y pueden ser tanto elegantes como casuales, dependiendo de cómo tú lo combines. Y en el número 8 tenemos los pantalones cargos. Tienen un estilo utilitario con bolsillos adicionales y generalmente son más holgados. Funcionan mejor para mujeres con piernas delgadas, ya que los bolsillos pueden añadir volumen en esa área. También son una excelente opción para crear looks casuales. Y por último tenemos los pantalones boyfriend. Con un corte relajado y ligeramente overside. Los pantalones boyfriend son perfectos para crear un estilo casual y desenfadado. Funcionan muy bien para mujeres que desean disimular curvas o dar un aire más relajado a su looks. Y como ya viste estos estilos de pantalones aquí, ahora puedes elegir cuál es el que mejor se adapta a ti y cuál es el que a ti más te gusta. Tal vez algunos que tengas en casa y quieras sacarle mayor provecho o reutilizarlo. Aquí también te doy algunos consejos adicionales. Los pantalones que alargan la silueta como los de tiro alto, acampanados o palaxo lucen aún mejor con tacones, ya que potencian la ilusión de piernas más largas. Otro consejo es que los pantalones en tonos oscuros como el negro, azul marino o gris, tienden a ser más favorecedores ya que ayudan a estilizar la figura. Y si llevas pantalones muy ajustados, lo mejor es combinarlos con tops más sueltos para equilibrar el look y viceversa. Si llevas un pantalón muy ancho, equilibrarlo con un tops ajustado. Cada estilo de pantalón puede destacar distintas partes del cuerpo. Lo más importante es que tú te sientas cómoda y segura con lo que llevas puesto. Y bien mis amores, hasta aquí les dejo el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y que se hayan entretenido un poco. Recuerden suscribirse al canal, regalarme un me gusta y sobre todo dejarme ahí un comentario que las leo a todas. Les mando bendiciones en abundancia y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.